Señores, yo me encuentro aquí, se llama esto Ligiendo Té, está ubicado dentro de la lechonera Chito, una pequeña cafetería donde hay una chica que es sommelier y nos va a hacer una demostración de los tés que prepara. Voy a entrarme por acá, buenas tardes a todos. Aquí vamos, ya vamos a empezar, supongo que sí, aquí les presento a mi amiga, la que hace el té, preséntate por favor. Hola, soy María Rodríguez, sommelier de ensaques y especialista en la camellia sinés. Muy bien, muchísimas gracias, nosotros vamos a esperar aquí, mientras tanto, a ver, miren qué belleza, como ya tiene todo preparado. Mi amigo allá, que pronto se convertirá en mi representante. Sí, uno de ellos, porque aquí está la otra representante. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Tú eres de dos especialidades? Soy Sáquez Sommelier y especialista en la planta de té. Ah, especialista. Muy bien. Entonces, este es un espacio para adentrarnos un poquito más en lo que es la cultura del té, la cultura del sake. Es un espacio informal, porque la idea de que sea un espacio pequeño es que se sienta como un isakaya, que es un bar japonés. Pero, en este caso, un poco más femenino y enfocado no solamente en las bebidas alcohólicas, como es el sake, sino también acompañado de té. Y un detalle divertido en postres, que todos son en base a té. Así es, así que vamos a tener una tarde dulce y deliciosa. Muy bien. Aquí ya todos tenemos este pequeño montaje. Para inspirarles un poquito sobre lo que vamos a hacer, la primera parte es elegir las peteras. Aquí tenemos estas. Y tenemos estas de barrio también. Entonces, tenemos varias de todas, así que si una persona elige una, se puede repetir no hay ningún inconveniente. La diferencia son, las peteras de porcelana no le van a agregar ningún sabor al té, las de barro sí. Así que, si quieren probar el té simplemente por lo que es, nos vamos con la porcelana. Y si quieren agregarle un poquito más de un sabor más mineral, pues nos vamos con el barro. En el caso de todas las peteras, no importa cuál elija, vamos a tener la misma cantidad de té. Por lo tanto, mayor líquido, más suave. Menos líquido, más intenso. ¿Ok? Entonces, esto es si se deciden por té moja suelta. Si desean matcha, que es el té verde en polvo ceremonial japonés, ese ya va en otra presentación. Lo tenemos de dos formas, que es fino, un gramo de matcha, o grueso, que son cuatro gramos, para la mitad de agua. Así que es un shot bien potente, pero tiene ácido cólico. Técnicamente, en cuanto a la cafeína, es como tomarnos un espresso y medio en cantidad de cafeína. O sea que no es una barbaridad tampoco. Y en el caso de matcha que tenemos ahora, que es de primavera, tiene unas notas de cacao, como a semilla de cacao y nueces. Así que si son aromas y sabores que les gustan, pues esa puede ser una opción también. En el caso del té moja suelta, tenemos cinco categorías. Tenemos té verde, tenemos té verde japonés, tenemos té verde chino, tenemos té azul, té rojo, té blanco y té oscuro. El té oscuro, en este caso, está envejecido 10 años. Entonces, hace que tenga menos cafeína y que sus sabores sean mucho más sutiles, suaves. Y en el caso de ese específicamente, sabe cómo ha sido la masa. Así que el que le guste la cinta, lo bueno, es una opción. Así que, dígame, ¿qué quieren té de té? Cada uno tiene que elegir una. Yo elijo la masa amarilla. ¿A qué? Muy bien. ¿En qué cambia el sabor? Entonces, es muy sutil. No es algo que tú, si pruebas el que yo preparé de aquí, pruebas este, lo vas a notar inmediatamente. Pero, y como estas teteras se están usando, cada vez que tú preparas un té en una tetera de barro, como si ella se estuviera sazonando. Y entonces, si, por ejemplo, en esta tetera solemos servir mucho té rojo, cuando tú sirvas otro té rojo en esta tetera, se va a estar mucho más potenciado sin la necesidad de tener mucho té. Eso es lo que pasa. Yo me voy a poner todo. Ok. Yo quiero el que sabe a nueces, en una de estas. Ok. Entonces, ese té no se prepara en ninguna de estas. Ese té, al ser en polvo, ya hacemos otra preparación. ¿Ok? ¿Lo quiere aquí? Entonces. ¿O grueso? Depende cómo usted... Pino es mucho sabor. Bueno, bueno. No, fino es más ligero. Entonces, grueso es mucho más sabor, más textura. Sí, lo tienes más alto. Ok. ¿Tú son 4? Ajá, 4 gramos. Muy bien. Entonces. El matcha sabe como eso, como a hoja. Sí, es como... No se parece, no se parece. ¿No se parece? No, no se parece. Sabe como a la... Tiene que ser la huella del campo, con mucha hoja. No, no, no se parece. Sí tiene un sabor a umami, que es muy característico de todos los té verde. Pero en este caso, cuando te lo tomas, sí te vas a ver primero a té verde. Pero después de ahí, te va a dejar como un saborcito a chocolate. Ah, pues yo te lo voy a dar igual, me voy a comer a miguelas. Entonces, ¿lo quieres fino o grueso? Reso también. Vamos allá. Bien, grueso. Muy bien. Aquí mis amigas, todos, mis amigos, haciendo su elección de té. Felices y contentas. Aquí ellas y Franklin dominando al centro. Aquí, bueno. Vamos a seguir mirando la demostración que nos están haciendo. Yo no quiero interrumpir para que así podamos disfrutar de este momento. El que sabe a ciruela. Perfecto. Miren, el que sabe a ciruela. ¿Y qué detena le gustaría? ¿Puede ser una de estas rojas, la amarilla o esta? Bueno, yo soy de mi lucha, una amarilla. Ok. Perfecto. Pero no por lo de aglucha, ¿eh? La amarilla. Yo no la voy a quitar. ¿Y la suya? Yo leí la amarilla. Ay, verdad. Fue la primera. Fue la primera. Fue la primera. Fíjate, no quiero que se me quede ahí. Muy bien, entonces, para los postres, tenemos una tarta vasca de té verde. Tenemos creme brulee de té verde. Dos tipos de té verde diferente. Y tenemos unas almendras cubiertas en chocolate amargo con matcha. ¿Qué propias? Miren, almendritas. Y vienen en size de compartir, así que pueden comenzar a probarlas para que después nos digan, Ay, ¿qué pasó? Que no me brindaron. Porque después se complica. Porque. Está re brolida. Yo soy amante de la creme brulee. Yo también. Vamos a ver cuántos creme brulee nos quedan, porque eso es lo que pasa cuando todo en este lugar. Todo viene muy bien sellado. Sí, está muy bien sellado. ¿Y en serio? No es porque yo suelta por donde, pero me voy a gustar la enfermedad de ese año. Sí, yo creo que es por el lobito. Ajá. Y tenemos una pedida. Sí. Listo. Entonces, vayan pasando, probando. Eso está delicioso. Mi hija dice, fábila no se puede probar. Aquí estamos empezando a probar ya. ¿Qué tal, Franklin? Excelente. Excelente. Bueno. A ver qué dicen las mujeres. Rosario, ¿no va a comer? ¿No va a comer? ¿Tú comien? A ver. Bueno, yo también voy a probar. Acá. A ver. Pueden ver aquí. Es esto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Guendolino. Es importante que todos nuestros seguidores que vienen, dominicanos que viven fuera y también los dominicanos que vivimos aquí, que visitemos Rancho Chico y aquí a esta especialidad de nuestra amiga María, que puedan vivir esta experiencia. Es decir, no hay que ir a Japón para vivir una experiencia extraordinaria como hasta ahora hemos estado. Sí, nos quedamos, nos quedamos en Santiago. En la presentación solamente ya nos emocionamos viendo cómo se presenta todo esto. Ya lo saben, ahorrense el pasaje a Japón y vengan aquí a Chito, en la autopista Duarte y pregunten por María, que es al ladito y entonces pueden disfrutar de esta maravillosa experiencia. Tenemos alumna allí que está en función, tratando de preparar el té. Estos ya que hemos ido pidiendo anteriormente, voy a pasar las manos de ella para que vean específicamente cuál es el proceso que se sigue para la fabricación del té. Miren qué belleza, me encanta ese verde. Viene María, ya van a servir aquí. Ah, claro, no estaba dejando participar. Ah, entonces, ya tengo este té seleccionado, entonces, ¿cuál te van a querer ustedes? ¿Quieren té rojo, té verde, té blanco, té oscuro? Vamos. ¿Perdón? Yo tengo un programa de televisión, de que son casi 30. Aquí usted se lleva lo que usted quiere, nada se lo imponen, a todo le preguntan qué es lo que quiere y usted va eligiendo. Exactamente. Paso a paso. Del té rojo tenemos tres opciones, dependiendo de qué tan fuerte se guste. Las opciones del té rojo. ¿Puedes oler? ¿Puedes oler? Sí, claro. Y con el aroma, elegimos. Bueno, estos muchachos aquí huelen y huelen. Y vuelven a oler. Y vuelven a oler. Unos están más oxidados. Y también la selección de la oler. Son 30 años. Ya no sé si sabe algo. El olfato no engaña y pues ellos están aquí seleccionando por los olores. Esperemos que los olores... Pero usted está listo, que usted puede ir probando. Aquí ya Jorgelina tiene su té. Jorgelina, tómale una foto al té, por favor. No tú tomasela. Yo no, yo no, porque yo estoy en grabación. Usa tu teléfono, por favor. Yo creo que tengo aquí. Muy bien. Alguien me la enviará y ya ustedes entonces podrán ver las fotos en mi página de Instagram. ¿Cuál es el uno que te gusta más que este? El que es como más clave. Este. Bueno, sí, este. ¿Cuál es la diferencia en los tres? Entonces, este, por ejemplo, es el más especial de los tres. Es porque este tiene estas... A ver si lo voy a dejar. Eso significa que las hojitas que se seleccionaron son brotes nuevos. A ver. Tienen unos pelitos, chiquitico, chiquitico. Y por la oxidación entonces es que se ven dorados. Este té se le llama cejas doradas, Jin Jun Mei. Es por eso, porque parece como... Muchas cejitas chiquiticas doradas. Luna sigue allí en su fabricación de té verde. Sí. Incesante. Miren la maestría que tiene en el movimiento de las manos. Una pregunta, ¿se pesa para que el té ven en un nivel exacto del té? Es correcto. Para que así, cada vez que venga, siempre sea igual. Bueno, el té se pesa. Entonces, este es mucho... El nivel de oxidación y tueste es al tope. Exacto. En cambio, este es normalmente, por ejemplo, como los vinos, hay uvas que se utilizan para vino típico. Uvas que se utilizan para vino blanco, pero no es que tú no puedes usar una uva u otra. En este caso, el té que se utilizó es normalmente utilizado para té azul y este es un té experimental, vamos a decirlo así, porque tomando una planta que se sabe que funciona para té azul, están haciendo té rosa. Lo que hace que tenga mucho aroma, un sabor suave, como si fuera un té azul, pero tiene los beneficios de un té rosa. Así que es como un punto intermedio. Así que es como un punto intermedio. Súper. Bueno, yo aquí no he oído. ¿Qué es lo más que se recomienda en esto? ¿Cuál es el té más solicitado? Bueno, es el té robo o el macha o ese té azul. ¿El té azul? ¿Por qué se ríen? Porque es fuerte. ¿Es fuerte el té azul? No, ese macha es fuerte. Ah, bueno. Bueno, no fue que se emborracharon con el té. Pero es un, mira, que es una de la mente. Tienen una sensación extraña ellas. Es antioxidante, es fuente para la juventud. No, muchachas, rejuvenecidas de aquí, miren, si ya empezaron a sonreír. Vamos a estar bien. Y ahora van a pesar el mío. Sí, gracias. Voy a acercarlo aquí. Sí, ya leyes aquí. No, no te preocupes. Esto no es que vamos a hacer de a la ligera. Lo que vamos a hacer. Las medidas son exactas. Así que cada vez que yo venga voy a tener la misma cantidad del té si vuelvo y lo elijo. Y lo que podemos hacer es que vamos a acompañar ese macha con una tarta vasca porque en este caso ustedes están tomando un té bastante potente. Con la leche de la tarta, ustedes van a ver cómo se va a sentir que ustedes están tomando un té con leche. Está bien frita. Así que el té está llegando. Aquí está, este es muy valentita. Y es azul, a ver. Entonces, el té azul no es azul por el color, sino porque es la mejor traducción, porque el color sería ver el color naturaleza. Entonces, color naturaleza es muy difícil de expresar como una poesía, ¿verdad? Que el que es la naturaleza es la iluminación del cielo, las nubes, la montaña, la tierra, el mar. Y para decirte eso, cuando tú me preguntes qué gente tengo, es un poco largo. Entonces, lo llamamos de así. O sea que yo he hecho la mejor selección. Natural. Bueno, muchísimas gracias por esta gran demostración. Yo lo voy a dejar aquí porque necesito empezar a degustar y a tomar ya, a disfrutar más que con los ojos, con el paladar. Mira, señores, si ustedes quieren, vengan aquí porque si no, no van a saber de esta experiencia. No es una experiencia religiosa, es una experiencia japonesa. En la República Dominicana, vengan a Lechonera Chito y aquí al lado está este hermoso lugar. Muchísimas gracias. Les voy a dejar un botón de suscripción para que me sigan y para que sigan a María también con su té. Miren, aquí vamos. Entonces.